Señores, buenas noches. Esto es Luis Novaricio Entrevista. En un instante estoy hablando con alguien que reúne una serie de requisitos de pocas veces frecuente para entender la realidad que estamos viviendo en el día de hoy. Hoy tenemos dos grandes noticias. Una que es de un impacto internacional, que es el procesamiento con pedido de prisión preventiva de la ex Presidenta de la Nación y de un grupo de personas más que enseguida te vamos a explicar, considerando que tuvieron una asociación, por lo menos que hay una prueba semiplena de una asociación ilícita tendiente a saquear los fondos del Estado para beneficio propio con coimas, con empresarios que también son procesados. La otra noticia es la cuestión económica, que no es menor. El presupuesto, lo que ha pasado. Hoy en este programa vamos a abordar la primera. Con el riesgo del que implica que cuando uno no trata la otra cuestión se empieza a hacer análisis de funcionalidad. Si hablas de la corrupción es porque querés esconder la economía, si hablas de la economía es porque querés esconder la cuestión de la corrupción. La tranquilidad y conciencia de nuestro programa y de nuestro canal, de que hablamos de todo, como lo escuchabas recién con Luis Majul y antes con Eduardo Feynman. En sigue está el doctor Mariano Borinsky, que es juez de la casación penal de la República Argentina, aparte de ser el presidente de la comisión, que piensa un nuevo código penal, tema que ha quedado todavía aletargado, y aparte es docente de derecho penal, una persona formadísima en el derecho penal y que intentará ayudarnos a que entendamos nosotros qué es lo que sucedió en el día de hoy. Yo voy a tratar de evitar los adjetivos. Sin embargo, no puedo utilizar uno al comienzo, que es el impacto que implica leer... Yo no llegué hasta las 568 fojas que hoy el juez Bonadio emitió, diciendo un conjunto de políticos, nada menos que la presidenta de la nación y el expresidente, a quien obviamente no se juzga por razones obvias, junto con otros funcionarios de segundo rango, más un grupo de empresarios, los más importantes de este país, armaron un modo para que el dinero público, que debía prestarse en servicios públicos, energía, obra pública, transporte, se fuese robando y fuese a parar a manos de quienes se presume, de acuerdo a este procesamiento, se enriquecieron de manera inusitada. Creo que no hay, en la historia argentina, estoy pensando desde la Barimbrada de Rivadavia hasta ahora, no hay un nivel de sospecha judicial de cómo se afanaron la plata. A ver, trato de explicarte de qué se trata. ¿Qué dijo hoy el juez Bonadio? Primero, y enseguida el doctor Borinsky lo va a explicar mucho mejor que yo, ¿qué significa que a vos te procesen? ¿Que sos culpable? Claramente no. Entonces es que el proceso penal se inicia con una denuncia, el modo de considerar si esa denuncia tiene verosimilitud con pruebas, si hablas de mi plena prueba, prueba fundada, lo que vos quieras, es esto, el acto de procesamiento, y después viene el juicio oral, en donde se tiene que rendir esa prueba y demostrar la culpabilidad o no. Pero lo que acaba de decirse, y me ayudo con algunos textos del propio juez Bonadio, es que Cristina, y allí lo ves, hizo funcionar una maquinaria que le sacaba, con procedimientos amañados, dinero del Estado Nacional, en detrimento de la educación, de la salud, de los jubilados, la seguridad, que dejaba al pueblo más humilde, sin cloacas, sin agua corriente, sin servicios públicos, sin transporte seguro, y todo se hizo para distribuir coimas a funcionarios corruptos, a cambio que por avaricia y codicia, este selecto grupo de empresarios también se llenaban los bolsillos. Acá está. Esto es lo que yo te decía. Es, hay dinero, había que hacer una ruta. La ruta, en el mejor de los casos, se hacía. ¿Te recuerdo que se pagaron rutas que nunca se iniciaron? Entonces, para armar esto, nos armamos empresas amigas, o ya había algunas empresas que se transformaban en amigas, y convenían que el precio sostenía una cantidad de dinero que era pagado por los empresarios hacia estos funcionarios. Muy interesante porque Bonadio traza una fecha, que es 22 de octubre del 2015, y dice, hasta ese momento, se encontraban en determinados lugares públicos y se intercambiaban los dineros en efectivo, los famosos bolsos en autos, hasta que alguien alguna vez vio un seguimiento extraño y se decidió que los propios empresarios coimeros fueran a domicilios de los coimeados directamente a algunos funcionarios o representantes de ellos en lugares determinados. Hoy, aparte de esto, se conoció la declaración de José López. ¿Te acordás, López? El de los bolsos del convento de las monjas que no eran monjas, que dijo, tenía miedo y no lo probé, no lo dije, mejor dicho, en los anteriores juicios, pero los 9 millones eran de Cristina Fernández de Kirchner. Y quiero preguntarle al doctor Borinsky, si yo mañana digo que fui yo el que lleve ese dinero, ¿alcanza en el proceso penal? Y también del financista Ernesto Clarence, que habló de 300 mil dólares por semana que se pagaban de coima y que había que lavar. Porque esta es la otra parte que falta del proceso. Empresario que coimea, funcionario que es coimeado, ¿cómo hago para que esa plata me ingrese al sistema legal y yo lo pueda blanquear? Bueno, ahí aparece el financista Clarence contándolo. Primero, ¿quiénes son las personas que aparecen en el día de hoy, en este lunes 17 de septiembre, como procesados? Mira, trato de resumirlo de esta manera, porque hay distintas categorías. Y vemos a los primeros. Procesados con prisión preventiva. Cristina, ¿va presa? No, porque tiene fueros. Y hoy también quiero hablar un poco de qué significan los fueros. Y allí ves a montones de funcionarios. Debido, que sí está preso por otras causas, barata, que es fundamental a la hora de explicar cómo funcionaba, y todo este resto de funcionarios que vos estás viendo detrás de mí, más empresarios. Ellos con prisión preventiva. Sigo con la segunda placa, que son aquellos procesados, 13 procesados con prisión preventiva no efectiva. Por algún motivo el juez consideró, porque se arrepintieron, porque no amerita la situación, porque no hay riesgo de fuga o riesgo de entorpecimiento. Y allí los ves. El primero que aparece es Angelo Calcaterra. Nada menos que el primo, una de las personas más cercanas al presidente de la nación, con IEXA. Ben Nasa, Techin. Wagner, Cámara de la Construcción. Te doy solo algunos ejemplos. Está Selly, Energía. Huberti, Embajada Paralela de Venezuela. Rudy Ulloa, Igor. Ex-chofer de los Kirchner en Santa Cruz, transformado en el zar de los medios de comunicación de la Patagonia. Aldo Rollo. Chediac, de vuelta a la construcción. Javier Fernández, auditor. Sigo con la próxima, para que veamos a quién más se afecta. 12 procesados sin prisión preventiva. Parrilli. Ex-side, ex-secretario general de la presidencia. Ollarbide. Ahí hay el ex-juez Ollarbide que alguna vez dijo, me pidieron que cerrara causas porque me agarraban del cogote si no lo hacía. Bueno, y más. Allá aparece Clarence, si se fijan. En la segunda columna al final, Ernesto Clarence. ¿Quién es Clarence? El arrepentido que explica cómo se lavaba el dinero. Otros empresarios como Pescarmona, que aparecen allí, que también, que corrían en algún momento para arrepentirse primero y no quedar con hechos que ya les hubiese contado otra persona. Creo que no hay más placas. Sí, sí hay más. ¿A quién se digita la falta de mérito? ¿Qué es la falta de mérito? Estoy frente a un profesor de Derecho Penal, me va a sacar corriendo con lo que voy a decir. Pero te lo explico torpemente. Es, no me alcanza para procesarte, pero tampoco me alcanza para sobreseerte. Te sobreseo cuando creo que no tenés nada que ver. Te proceso cuando creo que hay una sospecha fundada basada en una semiplena. ¿Qué es la falta de mérito? No me alcanzó. Y ahí aparecen los que están con falta de mérito, ¿no? Neira, Zabaleta, Valenti, Acosta, Sánchez Caballero, de vuelta. ¿Se acuerdan los empresarios que empezaron a arrepentirse? Bueno, ahí sí aparece un sobreseído, que es Peduto. Y obviamente una acción penal extinguida porque fallecieron los dos. Daniel Muñoz, el secretario del presidente de la Nación. Entonces, aquel que, según José López, era el que manejaba el dinero. Y el propio Néstor Kirchner. Esta es la situación que tenemos así jurídicamente. Y ahora veré con el doctor Borinsky de qué se trata. Frente a esto, la pregunta es, ¿cómo queda parada la expresidenta de la Nación? ¿Cuáles son las causas en las que ya está procesada la expresidenta de la Nación? Y son estas. Dólar futuro, bonadío. Discusión, ¿por qué? Porque es una herramienta, es una acción política que para algunos está fuera de la competencia de los magistrados. Obra pública. Obra pública en los sauces y otesur son las más complejas. Porque supone este entramado que yo te hacía referencia. Y la última es memorándum de entendimiento que para algunos también es una suerte más de discusión política. Que, digamos, la primera y última serían las más discutibles jurídicamente. Y esta que se agrega ahora, que tiene que ver con esta ruta del dinero. ¿Qué puede pasar con Cristina? Bueno, ahora intentaremos no opinar sobre la causa porque quien viene ahora a sentarse aquí, eventualmente puede ser uno de los jueces que tenga que rever, que tenga que analizar la condena, o sea, el procesamiento, mira, me traicionó el inconsciente, el procesamiento que se acaba de dictar. ¿Por qué no está presa, se preguntan algunos, si el juez pide el procesamiento con prisión preventiva? Esencialmente porque tiene fueros. ¿Podría ser desaforada? El Senado de la Nación tiene una, hasta ahora, tradición, que es, solo te quito los fueros cuando vos tenés dos instancias confirmatorias del mismo procesamiento con prisión preventiva. ¿Por qué Menem no está preso? Yo podría decirte que es una cuestión más política y jurídica. El taparrabos jurídicos es que en la primera le dijeron que sí, en la segunda le dijeron que no, falta la revisión en la Corte. Simplemente, digo, frente a esto, se complica la situación y hay que mirarlo a la luz de que en seis meses tenemos internas en la República Argentina para las elecciones, y todo indica que Cristina se va a presentar. Entonces, hay una mirada, dice el kirchnerismo, de persecución política a la líder de la oposición. En el marco de esto, hay algo que es indubitable. La plata se la llevaron, hay que probarlo. Pero que existió un modo sistemático de tomar el dinero público con la connivencia de los funcionarios y los empresarios para afiguar ese dinero, existe. Porque por primera vez, alguien diría, lo dice José López y alcanza, lo reconocen los empresarios. Fíjate lo casi abstracto que son los cuadernos de Centeno y la gran investigación de Diego Cabot, que hoy parecen como menores. ¿Por qué? Porque el cuaderno era en fotocopias o como vos quisieras, un relato, que hoy se corroboró por los propios interesados. Que habrá que probar en el juicio oral, que es el único modo en una República y en un sistema de debido proceso, para que se produzca la condena o la absolución. Hoy estamos, yo creo que, y esto no implica no hablar de la inflación del 45%, de un presupuesto que hoy presentó el ministro Dujovne y dijo que el dólar va a estar a 42 pesos, casi no se va a mover, que vamos a tener otra vez los eufemismos. El ministro Dujovne habló de crecimiento negativo. O se crece o se decrece, pero crecer negativamente es por lo menos un eufemismo. Claro que no implica hablar de corrupción, quitar la posibilidad de hablar de la economía. Pero me parece que estamos en un hecho que yo, y aquí vuelvo a los calificativos y recibo al magistrado, creo, es un hecho histórico, como pocas veces se ha visto, que forma parte del saqueo bajo la expresión, y esto corre por mi estricta cuenta, de una revolución imaginaria que suponía que se subía a Sierra Maestra y a lo más alto que se llegó en algunos casos es al piso 30 o 40 de los grandes edificios y rascacielos de Puerto Madero. Punto y aparte, y recibo al doctor Mariano Bolinski. Hola doc, gracias por venir. No, por favor, gracias por venir. ¿Todo bien? Todo muy bien. Se me complica porque la norma procesal dice que debo tratarlo de usted, a un magistrado, pero es más joven que yo. Absoluta libertad. ¿Puedo tutearte entonces? Por supuesto. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Bueno, arranquemos casi como si estuvieras en clase y tuvieras que explicar. ¿Qué significa, procesalmente hablando, lo que se dictó hoy por parte del juez Bonadio? Un procesamiento significa una estimación de que alguien en principio puede ser culpable de un delito, de un hecho ilícito. Y significa la antesala de un juicio oral y público, que es la segunda etapa de un proceso penal, en la medida que esa decisión de procesamiento sea convalidada por las instancias superiores. Es decir, que lo que hoy pasó es que un juez dijo, había un delito que yo investigaba, me da la impresión de que hay fundamento, eventualmente, si se confirma, vayamos a un juicio para que se defienda el imputado, el procesado en este caso, y podamos demostrar la culpabilidad o no. Juicio oral y público con control de lo que sucede en este juicio por parte de la sociedad. Por eso es juicio oral y público, porque la sociedad puede ver lo que pasa en ese juicio. Me procesan hoy a mí, o a Cristina o a quien sea, ¿cuánto tengo tiempo yo para apelar ese procesamiento? Hay un plazo perentorio para las partes de tres días, y después, si eventualmente la Cámara de Apelaciones lo convalida, muy excepcionalmente, por vía de arbitrariedad de cuestión federal, podrá llegar en diez días a la Cámara Federal de Casación Penal. Bien, o sea, es máximo, excepcionalmente, diez días. Cuestión que yo pensaba, digo, como estrategia, teniendo en cuenta que el desafuero, está bueno aclarar que el desafuero es solo competencia de las Cámaras, la justicia no tiene nada que ver con el desafuero. El desafuero, según la última ley del 2005, implica inmunidad de detención. Históricamente era de jurisdicción, de no ser sometido a proceso. Actualmente es de detención, puede ir a juicio oral y público, pero lo único que debe ser materia de análisis en el Congreso de la Nación es la inmunidad de detención. Claro. Supongamos que yo no apelo, o que la expresidente no apela. Queda firme ese procesamiento. ¿Lo próximo es que yo vaya a juicio oral? El fiscal eventualmente pedirá, o las querellas, la elevación a juicio oral y público. El juez le dará una intervención para que las partes acusadoras eventualmente soliciten la elevación a un juicio oral y público. ¿Cuánto tiempo me tarda eso, más o menos? Si queda firme el procesamiento, es cuestión de un mes aproximadamente, porque tiene que pedir el fiscal y después dar traslado a las defensas. Lo estoy diciendo, pensando más políticamente, y vos me podrás decir, es un tema que me excede. Digo, primero, ¿puede llegarte esta causa vos, eventualmente? Sí. Va a tener intervención todas estas causas que has mencionado en la Cámara Federal de Casación Penal. Bien. Por lo cual, entiendo que me digas en el momento, no voy a opinar por razones de imparcialidad. Pero digo, lo pienso desde el punto de vista político. Si el Senado me dice, para que a mí me quiten los fueros, yo necesito dos instancias de corroboración, y yo no apelo, Cristina podría esperar el desafuero hasta que termine el juicio oral. Algunos hablan de dos instancias y otros hablan de la firmeza. La firmeza significa cuando el fallo entra en autoridad de cosa juzgada. Es decir, cuando ya no hay más instancias de impugnación. Hay una interpretación que de la instancia del tribunal oral, queda en impugnación de 10 días ante la Cámara de Casación Penal. Mmm, qué difíciles somos los abogados. O sea, en términos de quien está mirando en este momento. Pues digo, lo que vos muy bien planteabas es el fuero es inmunidad de detención. Pero digo, da también la impresión de que es una inmunidad de una protección mucho más amplia, como se entiende políticamente. Son inmunidades procesales, de proceso penal. No son indemnidades, no son favor en virtud de determinadas personas, sino para, eventualmente, que esa persona no sea detenida durante la sustanciación del proceso penal. Ejemplos que se dicen desde los legos, desde los que no somos especialistas. Yo mañana voy y digo, yo lo coimé a Borinsky, yo le llegué un bolso de 150 mil dólares, más un Rolex, más que un tal, ¿y con eso alcanza para que a vos te procesen por haber recibido la coima? No alcanza. En el proceso penal, una persona imputada, por ejemplo esa que está haciendo esa mención, cumple dos funciones, ser sujeto de derechos o ser objeto del proceso. Cuando es objeto del proceso, es decir, cuando lo que dice sirve de prueba, debe ser convalidado con otra prueba en el marco del proceso y el juez, conforme la sana crítica, la lógica, la experiencia y el sentido común, hacer una valoración conjunta de toda esa prueba. Es decir, no alcanza que yo diga, yo lo coimé a Borinsky, debería tener otra prueba, un testigo que me vio llevar los bolsos, un video, un movimiento de, no sé, de actividad bancaria, algo así. Exactamente, prueba documental, prueba económica, toda esta prueba debe ser analizada conglobadamente. Solo con esa prueba no sería suficiente. ¿Cómo funciona tu modo de ver desde el punto de vista jurídico y también ético? El arrepentimiento. Yo me arrepiento no porque me agarra un ataque de conciencia. Exactamente. Me arrepiento porque tengo miedo de ir preso. Por eso en el nuevo Código Penal Argentino hablamos de colaborador eficaz, es decir, alguien que aporte información y esa información debe tener algún objetivo concreto y valorarlo el juez. Esa información debe ser para esclarecer los hechos, para determinar los autores o para permitir la devolución del dinero mal habido. Algunas de esas finalidades deben ser comprobadas en el proceso penal. A cambio, quien aporte esa información va a tener beneficios de atenuación de la pena en su propio proceso. Suponete que López o quien sea, para no obligarte a opinar sobre un tema que puede caer, pero López en este caso soy yo, que me arrepiento y digo, lo coimé a Borinsky. Fue esa prueba que es mentira. En el mientras tanto, vos fuiste procesado, yo fui admitido en el proceso. ¿Cómo sigue eso? En la valoración de la estimación de la culpabilidad, el juez debe valorar todas las pruebas del proceso conforme la sana crítica. No exclusivamente una prueba, dependerá de ese análisis y eventualmente hay una instancia superior que validará o no lo que hizo ese juez de primera instancia y eventualmente la Cámara de Casación también tiene su intervención en el proceso. Contá para el que no sabe cómo funciona esto. El juez de primera instancia, la Cámara de Operaciones y la casación. ¿Cómo funciona en el sistema penal argentino? El juez de primera instancia eventualmente dicta un auto de procesamiento, un auto de falta de mérito. El auto de falta de mérito eventualmente apelado por el fiscal, el procesamiento por la defensa. La Cámara de Apelaciones convoca una audiencia y decide si confirma o no lo que hizo la instancia anterior. Y eventualmente presentación de casación ante la instancia superior. Básicamente la Cámara de Casación interviene en las sentencias definitivas y allí es donde valido o no lo que hizo la Cámara de Apelaciones o en su caso el tribunal oral. O sea, lo que aquí estaría pasando es, Cristina y todo este grupo de gente procesada, si se apela, lo va a resolver la Cámara de Apelaciones federal. Y la Cámara de Casación, es decir, ustedes eventualmente frente a la condena. Eventualmente frente a la condena o alguna decisión que sea equiparable a sentencia definitiva. Y en ese caso alguna de sus salas, porque a su vez las cámaras funcionan con salas, dos salas en la Cámara Federal de Capital, cuatro salas en la Cámara Federal de Casación Penal, y así tantas cámaras de apelaciones a lo largo y ancho de todo el país, que también interviene la Cámara Federal de Casación Penal como tribunal alzada de esas cámaras y de los tribunales orales federales. Me arrepentí y mentí. ¿Qué me pasa? Hay una sanción en la nueva ley y también en el nuevo Código Penal. Esa declaración vendaz debe ser con malicia, con mala intención, no un mero accidente o una imprecisión en la declaración. Vale decir que si se demuestra la mala fe, va a tener consecuencias jurídicas a aquella persona que mintió. ¿Es como un fin justifica los medios que hace la ley con el arrepentido? Es decir, bueno, no me gusta mucho, pero la verdad que con el fin de dilucidar un delito mayor, banco a un Jesús López arrepentido? No solo en nuestro sistema, sino a nivel de convenciones internacionales, para combatir el crimen organizado, delitos complejos, de funcionarios públicos, de narcotráfico, se autorizan determinados instrumentos legales. Entonces, hablamos de este caso del colorado eficaz, de la gente encubierto, infiltrado en las organizaciones criminales, como sucede en las películas, de la entrega vigilada. En todos estos casos, el juez, con mucho cuidado, con mucha prudencia, puede valerse de estos instrumentos, pero debe complementar lo obtenido en el marco de estos instrumentos con otra prueba y otra evidencia en el proceso penal. ¿Por qué unos quedan presos y otros no? ¿De cuánto de la discrecionalidad o arbitrariedad de un juez estamos hablando? La prisión preventiva depende básicamente de dos variables. El peligro de fuga y, eventualmente, el intento de obstaculización de la investigación. Y esto porque pone en peligro los fines del proceso penal, que son la aplicación de la ley y que no puede haber juicio en ausencia. Te pongo ejemplos, digo, y se utiliza políticamente. Calcatarra fue, declaró, salió por la otra puerta. Otros empresarios quedaron adentro. El juez habrá ponderado en el caso concreto cuándo hay peligro de fuga o, eventualmente, intento de obstaculización de la investigación. Esas son las variables que pondera el juez que debe valorar para un caso, que sea procesamiento con prisión preventiva o, eventualmente, sin prisión preventiva. ¿Por qué pasa en la Argentina que un diputado, digo, debido está preso y Menem y Cristina no? Depende de un montón de situaciones. Depende del tenor de la causa, de la gravedad, del injusto, de si tienen fueros, eventualmente, que limitan la inmunidad y, justamente, limitan la detención en determinados casos concretos. Depende de los procesos que se encuentran en trámite, del estado de avance, de obstaculizar los fines del proceso. Y depende del juez que toca en el caso concreto, de la convalidación por parte de su superior. En definitiva, depende del sistema jurídico, por eso algunas de las modificaciones, depende del juez que está fallando en el caso concreto. Cuando vos tenés que fallar, y hablo vos en el nombre del Poder Judicial, ¿cuánto te influye lo que decimos en la tele o lo que se hace en la radio o se lee en los diarios? Es tenido en cuenta, dentro de un conjunto de variables, de ponderables, pero la tranquilidad de espíritu y la tranquilidad del ciudadano es que yo voy a fallar igual en todos los casos concretos. Sirve solamente para avizorar lo que puede ser, lo que sucederá al día de mañana, pero el principio de igualdad ante la ley es el que me obliga a mí, como juez, fallar en todos los casos por igual. ¿Qué te pasa cuando ves un caso como Yardídea? Un caso, una persona, un magistrado, que de hecho lo teníamos que nosotros revisar desde la Cámara Federal de Casación Penal, analizábamos sus fallos desde el punto de vista jurídico. En mi función de magistrado de la máxima instancia penal del país, despersonalizo de las personas involucradas, de los magistrados que intervienen, y valoro el fallo concreto que es el que debo analizar. Pero digo, sos un juez, sos una persona respetada, sos el presidente de la comisión que analiza esto, y escuchás a un juez que dice, si no sobreseía por enriquecimiento de sí, te me agarraban del cobote. Vuelvo, esa situación procesal que está en el marco de la actuación que acaba de ser decidida, es la que eventualmente llegará a la Cámara de Casación, muy probablemente esté llegando a la Cámara de Casación en algún momento, en el procesamiento, en la prisión preventiva, o eventualmente en la sentencia definitiva, y lo voy a tener que analizar jurídicamente en el caso concreto. Ascensor con un vecino tuyo, que te conoce, y te dice, che, ahora investigan a Cristina, ¿por qué no lo investigaron antes? A Menem cuando se fue al poder, a Cristina cuando se fue al poder, y eventualmente a Macri cuando se fue al poder. Es algo que sucede, que se ve, lo dice el vecino, lo dice el ciudadano, lo dicen todos, a la Cámara de Casación llega el producto un poco más elaborado, porque llega habitualmente cuando está la sentencia definitiva. Estamos trabajando en la nueva legislación de gestión derecho penal para lograr que sea breve la etapa de instrucción. Ese es uno de los grandes problemas. Al ser tan extensa, habilita estos movimientos, que hoy el expediente puede surgir con alguna fuerza y en otro momento no. Por eso necesitamos una instrucción breve para que todo se vaya y lleve adelante ante la sociedad en el juicio oral y público. Que aclaremos, porque por ahí lo damos por supuesto. La instrucción es, junto las pruebas para ver si Novarecio efectivamente se me acusa de haberte coimeado. Entonces, la instrucción es juntar pruebas. Hay un juez, Bonadio, Rafeca, el que fuera, que junta la prueba para saber si procesa, sobreseo, decrea... Exactamente. Recolección de pruebas, determinar los autores, determinar la extensión del daño para una eventual devolución del dinero, del decomiso, determinar si hubo causa de justificación, determinar las calificaciones legales. Todo esto es prima facie, no es definitivo, va a ser eventualmente convalidado si llega a una instancia de juicio oral y público. ¿Qué impacta por las cifras? Hoy en los procesamientos, el juez Bonadio pone 4.000 millones de pesos de embargo. ¿Cómo se embarga? ¿Cuál es la referencia que se toma? Empieza un embargo sobre los bienes que puedan ser determinados, cuantificables, y en su caso, ante la insuficiencia, procede subsidiariamente una inhibición general de bienes que ya es genérica y es justamente ante la imposibilidad de concretar ese embargo. ¿Por qué 4.000 y no 1.000 o 6.000? La extensión del daño se toma en cuenta en función de la eventual sentencia condenatoria. Esa medida cautelar es para asegurar los fines de esa sentencia que puede incluir, desde una multa hasta un eventual decomiso, los gastos que genera el proceso, las costas del proceso. Ese conjunto de gastos cautelar es el que en definitiva se determina en la sentencia definitiva y por eso la necesidad de caucionar mediante un embargo todas esas medidas previas. O sea que cuando uno fija 4.000 millones o la cifra que sea es porque cree que cuanto menos ese será el daño... Gasto del proceso se lo denomina, eventual gasto definitivo del proceso y nos adelantamos a la sentencia final para no esperar la sentencia final y que digamos no tenemos dinero. Por eso es que preventivamente se determina un embargo en función de lo que va a pasar en la conclusión del proceso. Asumo que ni Cristina ni nadie tiene 4.000 millones, ni bienes, no lo sé. Me parece que registrado sería difícil. Pero me embargás a mí por 4.000 millones. ¿Hasta dónde va el embargo? Por ejemplo, la dieta como senadora, ¿es embargable? En verdad hay determinadas cuestiones que no son embargables. Por ejemplo, un bien que eventualmente estuviera bien de familia no es embargable. Porque determinados aspectos del sueldo tienen carácter alimentario, tampoco son embargables. Por eso la necesidad de que si no se pudiera llegar a embargar en función de ese número establecido, habrá una medida cautelar de inhibición general de bienes. La asociación ilícita, que está bueno decir, porque acá hay procesamiento de procesión ilícita. ¿Me lo traducís torpemente que es la asociación ilícita? La asociación ilícita significa tres o más personas que tienen la finalidad de cometer múltiples delitos, indeterminados, con habitualidad, con permanencia en el tiempo. Es decir, que es una organización que tiene determinadas características para que otros cometan delitos. Por eso se dice que la asociación ilícita es un hecho autónomo e independiente de los delitos que esa asociación ilícita cometa. Es decir, me junto con dos de los chicos de aquí, somos tres personas o más, y pensamos, vamos a cometer delitos. Eso ya per se es un delito, con independencia que después robemos, estafemos o lo que fuese. Va a haber que probar en el marco del proceso penal justamente cuál es la dinámica interna que demuestre y que evidencie. No es la mera voluntad de querer cometer delitos. Esa voluntad de cometer delitos en el proceso se va a tener que demostrar a través de casos, testigos y de hechos. Aunque no se llegue a condenar, pero va a haber un mínimo cuadro indiciario que demuestre la organización y los fines de esa organización. Imagino que va a ser difícil de probar la inteligencia criminal, o sea, digamos, si no está probado con un hecho concreto. Digo, ¿cómo yo deduzco que nosotros tres...? Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, una asociación ilícita que tenga por finalidad la evasión de impuestos. Así nos salimos un poquito de este caso. Estamos hablando de organizaciones que construyen sociedades, que giran fondos al exterior, que crean fideicomisos, que envían a las Islas Jaimán, que tienen escribanos que constituyen esas sociedades intermediarias para generar falsas prestaciones de servicios que en verdad no están prestando. Todo ese know-how, todo ese know-how que tiene por finalidad que otros cometan delitos, ese know-how, ese servicio es el que esa organización en definitiva está vendiendo. ¿Cuánto es pasible de sanción el que integra la asociación ilícita? La asociación ilícita tiene un mínimo de tres a un máximo de diez, y tiene, si es jefe u organizador, un mínimo de cinco años de prisión, de acuerdo a lo que establece el Código Penal. En el nuevo Código Penal argentino que estamos trabajando se mantienen esas escalas penales. ¿Qué es lo que pasa ahora? Se acusa al expresidente de jefe. ¿Cómo yo pruebo que es un jefe y no un partícipe o un integrante? Jefe u organizador tiene determinadas características. Hubo un célebre fallo estancaneli de la Corte Suprema, que justo tiene que ver con un caso, en el cual yo intervine como fiscal específicamente, en el cual el jefe u organizador tiene contacto directo con todos los miembros de la organización. Los miembros de la organización no necesariamente tienen conocimiento o vinculación entre sí, más allá de saber que forman parte de una organización. El jefe y el organizador son puntos comunes entre los demás miembros de la organización. ¿Puedo yo excusarme por la organización monumental que implica un país, y eso también es una mega empresa, pero digo un país, es decir, lo hizo mi ministro, yo no estaba al tanto. ¿Cuál es la responsabilidad funcional que me cabe en estos casos? Sucede muchas veces que en el expediente incluso la organización o la asociación ilícita no coincide exactamente con el organigrama de la organización funcional. Y eso es porque no hay simetría absoluta. La asociación ilícita puede obedecer a otros patrones que no coincidan estrictamente, porque es derecho penal. Y el derecho penal es derecho penal individual de cada uno de los miembros que hubiera intervenido con dolo en ese hecho ilícito. Para el código actual y para el proyecto que seguía quiero hablar un segundo con vos, ¿es lo mismo si yo soy el coimeado que el coimeador? Ambos tienen, de acuerdo al código penal, pena y son delitos, como activo o como pasivo. En el caso concreto habrá que ponderar otras variables que después determinan la pena en el caso concreto, el nivel de gravedad, el nivel de intervención, qué hizo cada uno en el hecho, y puede ir más cerca al mínimo, más cerca al máximo. Pero los dos son autores de esa figura electiva. Pero es muy interesante esto que planteas y creo que frente a un juez es más interesante plantearlo. Delito este 5 a 10, decías vos, ¿no? 5 años a 10 años de prisión. Tabulas, 5 años uno y el otro 10. ¿Qué tomas en cuenta? El nuevo código penal trata de fijar pautas más claras justamente porque el nuevo código en un solo artículo fija todo, agravantes y atenuantes. Por eso el nuevo código distingue, estas son agravantes y estas atenuantes. Por ejemplo, atenuantes, que no tiene antecedentes penales, agravantes, la agravada del hecho, la entidad del impacto social. En la presentación hablabas de la economía. Esto incide en la economía. Produce dañosidad social este tipo de conductas. La intervención de sujetos o de personas interpuestas. La actuación de organizaciones criminales. Estas son circunstancias que eventualmente agravan el hecho, como también puede haber otra, como el colaborador eficaz, que atenúe en el hecho. En definitiva, son variables que el juez en el caso concreto lo van a llevar a determinar cuál es la pena exacta aplicable. Me sorprendió, a lo mejor me decís, no, esto es común, en el procesamiento que emite el doctor Bonadio, la especificidad de lo que dice. Este dinero se lo sacaron a los jubilados, a las cloacas, al transporte. ¿Es normal que un juez haga este tipo de valoración o te resulta muy extraño? Vamos a lo que dice la Constitución Nacional. El artículo 4º, directamente, habla del Tesoro Nacional, que se integran justamente con los tributos, tributos nacionales, impuestos aduaneros. Lo que sucede en materia de evasión fiscal o de delitos de funcionarios públicos es para cumplir con las funciones básicas del Estado. Educación, salud, seguridad y justicia. Vale decir que en una línea directa podemos decir que en materia de decomiso, delitos de funcionarios públicos, evasión fiscal, contrabando, va directamente para cumplir las funciones básicas del Estado. Vos lo explicaste muy bien, estar procesado no implica ser condenado, seguir siendo inocente hasta la sentencia firme, condenatoria. Exactamente. Le digo, que yo tenga cinco procesamientos, ¿es más grave, es menos grave? Son aspectos que pueden incidir en el juez que tenga que fallar, por ejemplo, en materia de prisión preventiva y determine que a los fines de intentar obstaculizar la investigación, o poner en peligro los fines del proceso, porque puede haber una eventual fuga en función de la cantidad de procesamientos. Son aspectos que se ponderan en el marco eventualmente de una prisión preventiva. Para salir de este caso y hablar un poco del código, pero para que me quede claro, salió hoy el procesamiento, tengo tres días, eventualmente diez, para... Después del fallo de cámara. Primero los tres días para ir a la cámara de apelaciones. Hay que hacer la audiencia, hay que dictar el fallo en la cámara de apelaciones, y eventualmente están los vías de impugnación ante la máxima instancia penal. En términos, digo, no del código, sino de la realidad argentina, ¿cuánto puede tardar eso? La sala que integra está trabajando muy intensamente, tiene una certificación ISO 9001 internacional, y el objetivo es que ese plazo no sea superior a los tres meses. Tres meses, o sea, estamos en septiembre, octubre, novembro, diciembre, más o menos. Me hago cargo del tribunal que integro. Está muy bien. No apela, Cristina. ¿Va a juicio oral ya? Le da vista al fiscal y eventualmente a las partes acusadoras, quienes eventualmente tienen que pedir la elevación a juicio, hay una vista a la defensa, son vistas de seis días por parte, y eventualmente el juez, la elevación, pero ahí ya no hay apelación. No hay apelación, pero digo, imagínate que, porque esto es un análisis... Se acortan los plazos. A tu pregunta concreta, se acortan los plazos. Si no hay apelación, se acortan los plazos. Pero digo, yo lo pienso políticamente, y podés decir, no voy a opinar del tema, pero lo digo frente a vos para que quede claro. ¿Por qué pienso en una opción de no apelo? Jugado por jugada la situación de la expresidenta, y bueno, vamos a juicio. Y de paso, no tengo la ratificación del procesamiento, y no me pueden desaforar. Es muy loco lo que estoy diciendo. A ver, lo veo en otros casos concretos, en los cuales, tal vez, un determinado imputado en un proceso penal prefiere ir a juicio oral y público, porque el tribunal es distinto, y no prefiere encontrarse ante una situación de procesamiento en la instancia, y prefiere directamente ir ante un tribunal oral. Lo he visto en otros casos concretos. Dependerá eso de la voluntad y de la estrategia del acusado o imputado. ¿Por qué no sale el Código Penal? ¿Por qué no sale la presentación que se ha demorado, de un trabajo enorme que se ha hecho de la reforma del Código Penal? Está aprobándose el presupuesto nacional, ahora se está discutiendo, es otro de los temas de la economía, y el compromiso es que no bien se aprueba el presupuesto, la promesa es noviembre... No te rías porque no te... Noviembre se envía el nuevo Código Penal argentino al Congreso de la Nación, tal como lo aprobó la Comisión. ¿Juraría sobre el proyecto de Tenerife que en noviembre se presenta? No depende de mí. Lo que estoy diciendo es lo que a mí me transmitieron por parte del Poder Ejecutivo Nacional, así que sí puedo hacer esa promesa, que eso fue lo que me dijeron con posterioridad a la aprobación del presupuesto nacional. Yo celebro enormemente que jueces de la envergadura, como el cargo que vos ocupás, hable, sea gráfico, se le entiende cuando habla, por lo cual voy a hacer la pregunta así, muy directa. Marcos Peña obstaculiza esto. Hay una discusión política que ya excede la comisión. Esta es una comisión técnica de juristas que estuvimos trabajando un año y medio sobre los temas más trascendentes que le preocupan a la sociedad argentina. El decomiso de dinero mala vida en esta clase de delitos, la inseguridad por la cantidad de muertes que se llevan, las armas de fuego, las tragedias viales, las cuestiones de narcotráfico. Es decir, esto es interés vital de la sociedad argentina. La política también tiene su agenda política y ahí ya no se excede en el marco de la comisión. El compromiso de parte del Poder Ejecutivo Nacional es que en noviembre se envía al Congreso de la Nación. Marcos Peña, ¿quiere que esto salga? Ya excede. Yo tuve una reunión con el señor presidente de la Nación y él me dijo que no bien termina la aprobación del presupuesto nacional, se envía al Congreso de la Nación. ¿Cuánto puede haber hecho ruido la ley del aborto, finalmente no sancionada en el Senado, para que esto quede obstaculizado? Fue una discusión que se dio en forma contemporánea cuando se iba a estar enviando al Congreso de la Nación y de hecho en la comisión se discutió, en los 12 miembros, en una comisión plural, federal, con hombres, con mujeres, había distintas opiniones. Hoy en día el Código Penal no puede estar por la legalización, porque de acuerdo al artículo 81 de la Constitución, ese tema ya fue desaprobado por el Senado de la Nación. Pero el propio Senado que desaprobó la ley, aún dijo que el Código Penal de 1921 estaba desactualizado, es decir, que ya había que hacerle modificaciones y por eso el Código ya introduce modificaciones en favor de los derechos de la mujer, como el peligro para la salud mental, como la eximisión de pena para la mujer, como la violencia obstétrica, como la violencia de género, como pauta de agravamiento del tercio superior de la escala penal. En definitiva, es un Código que busca un equilibrio para que sea posiblemente aprobado, porque tenga en cuenta todos los derechos constitucionales en juego. ¿Quién es más poderoso en nuestro país? ¿Un juez, un legislador o un integrante del Poder Ejecutivo? Montesquieu diría que son los tres por igual, pero no voy a contestar con el cassette, porque ya hay un programa que justamente se dedica a eso. El objetivo concreto del legislador es aprobar leyes, desde ya, que también tiene la posibilidad de determinar el desafuero para que un juez pueda ejecutar su propia decisión. Ahí diríamos, el legislador tiene el poder o la sartén por el mango. El juez tiene la capacidad de decidir sobre la vida y sobre la propiedad de las personas. Es el que la decide. Y el Poder Ejecutivo también tiene su fuerza con aprobar un presupuesto nacional, pero tiene un periodo limitado de tiempo. Si tuviera que decidir entre los tres, diría que el poder más fuerte del Estado lo tiene la justicia, porque a través de los jueces tienen la delicada tarea que determinar la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Y los bienes también. Los bienes también. En estos días tuvimos una enorme discusión sobre... Una enorme discusión, no sé si para todo el mundo, pero a uno le interesa, de lo que pasó en la Corte. ¿Por qué es tan importante ser presidente de la Corte? La Corte tiene múltiples funciones. Primero, fija determinadas políticas de Estado, como ha sido en estos últimos años, en materia de lesa humanidad, en materia de narcotráfico, en materia de perspectiva de género, a través de la creación de una oficina específica de la mujer y de la violencia doméstica. Tiene la posibilidad del presupuesto, de ese fondo anticíclico, pero también tiene las escuchas que están hoy a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es la cabeza del poder del Estado, está en la línea de cefalía directa en la sucesión presidencial, y desde el punto de vista interno, le baja línea a todos los jueces del país, federales, penales, civiles, comerciales, laborales. Es la cabeza del poder más fuerte del Estado, y tiene la administración sobre todos estos aspectos. Por eso la importancia, la trascendencia que se le ha dado en los medios, al cambio de presidencia. Es decir, si yo tomo el anterior razonamiento, si el poder judicial es el poder más importante del Estado, y el presidente es la cabeza... Más fuerte, diría, no sé si más importante, los tres son importantes. Más fuerte, con más poder, con más competencia, digo, bienes, personas, libertades, y el presidente es la cabeza, Lorenzetti hoy, dentro de unos meses Rosencrantz, tiene más poder que Macri, y que Emilio Monzoy y Pinedo. Y por lo pronto, tienen un cargo vitalicio que los demás poderes del Estado no lo tienen. Los demás poderes del Estado tienen su inmunidad, su fuero, su administración, durante el periodo que dure su gestión. El de los magistrados tiene carácter vitalicio. Por eso también otras discusiones que giran en torno de los magistrados, también enhorabuena que también sean discutidas y tratadas. Va a parecer que busco un título, busco un título. Rosencrantz es más poderoso que Macri. Y el poder judicial es el poder más fuerte, el más poderoso, y la cabeza de ese poder judicial, yo puedo decir que sí. Hagamos una escala de poderosos en el país, vistos desde tu lugar. Rosencrantz, ¿te sorprendió que se lo renovara Lorenzetti? Estuvo 11 años como presidente el doctor Lorenzetti, con toda esta gestión de narcotráfico, de lesa, de políticas de Estado. También tengo en cuenta que es sabido que también es académico y también tiene sus obras. Puede decirse que fue fin de ciclo y que el fin de ciclo implica que venga un juez nuevo y tiene que ser algún otro de los ministros de la corte. Así que está dentro de un marco lógico. ¿No te sorprendió? No. Nada. No me sorprendió porque se veía que iba a haber un cambio. Podemos discutir un mes antes, dos meses antes, pero a fin de año se terminaba el periodo de tres años. Si discutimos temporalmente por un mes, tal vez en un mes, eventualmente, cuando estamos llegando a noviembre. Pero en lo que tiene que ver con el cambio de gestión, después de 11 años, me parece que está bien. Fueron muy buenas las cosas que se hicieron a lo largo de estos 11 años. Hace 7 años que soy juez, hace 25 años que trabajo en el Poder Judicial, así que me parece bien. Esto es casi chiquitaje de pasillo para los que nos gusta el Poder Judicial. ¿Te sorprendió el cambio del voto de la doctora Highton? La verdad que yo no estoy en la interna. Puedo comentarte de cuando votamos para presidente en la Cámara Federal de Casación Penal que somos 13 miembros y que tal vez se empiezan a ir tejiendo los distintos acuerdos. Me ha tocado ser presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, así que entiendo un poco de qué se trata. Pero queda en la chiquita interna, digamos que ahí no puedo saber porque no conozco qué pasó. Sí sé que fue en un marco democrático y que así fue comunicado. No exageremos tampoco la cosa, pero tampoco sacralicemos. Hay interna dentro del Poder Judicial. ¿De los cuerpos colegiados los hay? Estoy comentando que para la elección de los presidentes en el tribunal que me toca integrar hay discusiones, pero eso no implica ni perder la cordialidad ni el buen trato, pero sí, hay discusiones porque a veces hay más de uno que quiera ser presidente, entonces se producen discusiones y bueno, después hay que levantar la mano y son cargos selectivos internos. Pero digo, siendo un órgano colegiado, la Cámara o la Corte, ser presidente, digamos, ser presidente de la Corte ¿genera alguna cuestión de manejo interno distinto? Y en el caso del Poder Judicial presidente de la Corte implica todas estas obligaciones, mantener a la oficina de la mujer, de la oficina de la violencia doméstica, de las escuchas telefónicas, del presupuesto, del personal, de todas las áreas del país, de todas las cámaras federales, es una responsabilidad muy grande. Representa a los más poderes del Estado. ¿Puedo ser presidente de la Corte y decir, tratemos primero este expediente y no este? Ser presidente implica llevar la agenda y la agenda de los temas. Para dar un ejemplo, en la Cámara Federal de Casación Penal aproximadamente en estos siete años he dictado 20.000 sentencias. Me toca ser ahora presidente de la sala. ¿A la Cáforo 20.000? 20.000, sí. 21.000, más específicamente. En siete años de magistrado, definitivas o interlocutorias. Me toca ser actualmente el presidente de la sala, fijo los acuerdos, fijo el temario, llevo los expedientes con un orden cronológico en función del ingreso. Tema contable, primero entrado, primero salida. Eso se aplica a la propia contabilidad y hay que buscar un periodo de corto, de tiempo para su solución, la gravedad, la importancia. Todas estas variables las tiene que manejar el presidente para llevar todos los casos a buen puerto. ¿Va preso solamente el pobre en la Argentina? ¿Lugar común? Bueno, acá lo dijo un fiscal federal como Federico Holgado. El objetivo del nuevo Código Penal es lograr la igualdad ante la ley. No solamente de los delitos contra la propiedad, de los casos de mulas en narcotráfico, sino también los casos de funcionarios públicos, los casos de evasión fiscal. por primera vez van a estar incorporados al Código Penal. Los casos de contrabando, los casos de delitos de cuello blanco, delitos informáticos, tráfico, todos estos casos van a estar en un único Código Penal. No se podía juzgar a estos casos en el Código Penal porque no estaban en el Código Penal. Por eso la primera vez financiamiento, lavado de dinero, todo en el nuevo Código Penal buscamos la igualdad ante la ley. Insisto, los pobres, ¿las cárceles están ocupadas por mayoría de gente pobre? Sí, y también está ocupada por mayoría de gente procesada, es decir, no condenada. 82.000 exactamente los presos del servicio penitenciario, más de la mitad con procesamiento sin condena y la mayoría con el estatus social que estás mencionando. El objetivo es achicar la etapa de instrucción para que quienes estén bajo la aplicación efectiva de la ley penal sean los condenados y lograr un equilibrio en términos de igualdad de todo el universo total de delitos del Código Penal. La semana pasada allí sentado el ministro de Seguridad de la provincia dijo, prefiero a los presos amontonados que libres en la calle. El nuevo código va a tener dos categorías, las penas superiores a los tres años con aplicación efectiva a la ley penal y las inferiores a tres años, tareas comunitarias, prisión domiciliaria, no podemos enviar a la cárcel a alguien de menos de tres años de prisión, son delitos de, podríamos denominar menor importancia en comparación de los que tienen más de tres años de prisión. El objetivo es condenados en las cárceles no procesados y que haya aplicación estricta al principio de igualdad ante la ley del universo total de delitos que le interesa a toda la sociedad. Perdón, y no solamente la cárcel, la devolución del dinero mal habido desde el comienzo mismo del proceso penal es otro de los objetivos del nuevo código penal. Ah, claro. Doc, el lugar común también, no sé si es de mayoría si es tan común pero se escucha mucho es, no va a pasar nada. ¿Hay antecedentes en la historia de la justicia argentina de una investigación por corrupción como la que estamos viviendo hoy? No puedo hablar mucho de las características del caso. Hay aspectos cuestionados de la investigación que están siendo materias de análisis en la Cámara de Casación Penal. Me parece enhorabuena, ¿no?, de este magistrado, de todos los magistrados de todo el país. La Cámara de Casación revisa la actuación de todos los magistrados federales que cada uno cumpla con su trabajo y lleve adelante las investigaciones que considere que tenga que llegar en función de las pruebas que los propios fiscales en el marco de un sistema acusatorio le lleve. En definitiva, el buen funcionamiento de la justicia no es para la propia justicia. Esto es lo más importante. Debemos mirar a la sociedad. El servicio de administración de justicia es para la sociedad, no es para los jueces. Te pasará de vuelta en el ascensor tu vecino. No va a pasar nada. Esto queda nada. Ni la plata se devuelve ni va a ir nadie preso. Necesitamos instrumentos como para hacer una buena comida en la cocina. Se necesitan los utensilios. Acá se necesitan los códigos. El código penal, el código procesal que ya está aprobado con un acortamiento de los plazos, con sanciones para los magistrados que no cumplan sus plazos, con devolución del dinero mal habido desde el comienzo mismo del proceso penal, con la cobertura por parte de la magistratura. Son los elementos básicos para que después, sí, los jueces puedan trabajar bien. Algo no funciona. Hacen falta leyes, ejemplos, hacen falta leyes más duras, Bloomberg. Se aplican las leyes, no pasa nada. Pasamos al otro extremo. ¿Cuánto de mal le hizo el mal llamado garantismo o el zafaronismo al derecho penal argentino? En el marco de esta discusión del código penal hubo de todo. Era una comisión plural. Había quienes decían no, esto es muy duro, no, esto es muy blando, esto es muy duro, esto es muy blando. Todo el análisis del código a lo largo de un año y medio de 500 días de trabajo fue cómo buscamos el centro, el centro en el verdadero sentido. Ni hablemos de garantismo, ni hablemos de eficiencia o mano dura extrema, hablemos de aplicación efectiva a la ley penal, miremos a la sociedad, démosle el espacio a la víctima, esos son los paradigmas, démosle seguridad a la sociedad, esos son los modelos que debemos tener en cuenta. No discusiones teóricas, dogmáticas de garantismo o de eficiencia. Busquemos un código que sea un espejo de los intereses de la sociedad argentina. ¿Cuánto de mal le hizo el zafaronismo a la justicia penal argentina? Si es que le hizo mal para ellos. Es una visión del derecho bajo interpretación de determinadas pautas del derecho vigente, es una parte de la biblioteca y se pretende neutralizar el garantismo o la mano dura achicando los márgenes de discrecionalidad judicial, que fijen pautas claras para que no exista el juez que diga esto se tiene que hacer conforme posición zafaroniana o conforme posición de mano dura Bloomberg. Busquemos un código que fije pautas claras para todos los jueces y que no haya dos interpretaciones posibles. Sin hacer nombre propio, ¿sentís que hay persecución política a través de la justicia de algún dirigente? La Cámara de Casación tiene que controlar esos fallos de primera instancia que eventualmente tienen este tipo de cuestiones o que se mencionan estas cuestiones en los medios. Cuando llega la Cámara de Casación ya tenemos la obligación personal de controlar ese tipo de decisiones y si la advertimos eventualmente la anulamos o la dejamos sin efecto. En lo que a mí me consta y los colegas que trabajan conmigo, no. ¿Qué te pasa cuando ves videos sea de un allanamiento sea de algunos de la prueba de algún proceso? Los analizo en el marco del proceso penal que tengo en trámite y eventualmente si hay alguna normalidad, alguna irregularidad, será materia de las nulidades, de la invalidación de los procesos siempre es mejor. Si hay algo que invalidar porque está mal, invalidarlo al comienzo, no esperar la etapa del juicio oral y público porque ahí se cae todo para atrás con efecto dominó. Hemos declarado alguna nulidad concreta en casos específicos porque advertíamos que había prueba mala vida y esa es nuestra obligación como jueces. No solamente garantizar la igualdad ante la ley sino también la legalidad del proceso. ¿Cómo te armas vos? Para que tu opinión personal política que debes tener no jorove a la hora de fallar. Digo, sos un juez K, un juez anti K. Sos alguien que votó a Macri o que votó a Cristina a la hora de tener que decir en la casación si está bien procesada o no. Voy a ir más lejos que tu pregunta la voy a hacer más amplia todavía me pongo en periodista. Voy más allá de la opinión política de la opinión personal de qué pienso del caso de narcotráfico qué pienso del caso de los humanidad tengo que despersonalizarme absolutamente de todo no solo de la opinión política sino también de la opinión personal yo trato de fallar conforme las evidencias las pruebas el derecho aplicable en el caso concreto más allá de mi opinión personal y así también lo hicimos en el código penal esa es la garantía que tiene el ciudadano de a pie de un magistrado que no va a estar fanatizado ni del equipo de fútbol porque el día de mañana de cualquier cosa viene afuera en lo personal mano en el corazón doc los jueces penales argentinos de 0 a 10 cuántos de desfanatizados están depende mucho también de cada magistrado en particular estoy hablando en primera persona y me trato de no ser fanático incluso lo pongo en equilibrio con el colega en la discusión con el empleado en mi casa cuando estoy hablando trato de sacarme cualquier cuestión es más si no es un buen día siempre es mejor dejar la sentencia compleja a un costado no puedo hablar en términos generales sí hay de todo la pregunta viene a cuento que hay magistrados que toman más la cuestión personal y otros no tanto me parece que uno de los objetivos del juez específicamente que tiene que ver con esa imparcialidad del jugador es ser imparcial de todo hasta de sus propias opiniones personales me despido con una muy cortita agradeciendo esta primera visita porque seguro te vamos a molestar otra vez en la Argentina ¿se hace justicia o se hace lo que se puede? se hace justicia sucede que hay dos valores justicia y derecho y hay veces la justicia no satisface el interés social pero eso es hacer justicia igual gracias por venir Doc sos muy amable no, gracias por la invitación esto es Luis Novaro de su entrevista hasta mañana y